Este programa es patrocinado por Dr. Rodolfo Bracho, cirujano coloproctólogo. Con él es el Dr. Rodolfo Bracho, una personalidad intelectual de los más reconocidos en México, en el mundo. Tenemos a Miguel Serrino Ruiz Sánchez, también otro intelectual en su medio. Entonces me voy a permitir, primeramente, dar una leve semblanza al Dr. Rubín Pérez. Que me ha sido bastante difícil resumirlo en poco espacio, porque simplemente todo lo que hay que decir de él no cabría en varias páginas. Dr. Rodolfo Bracho, cirujano coloproctólogo, investigador de la ciencia y académico mexicano. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua de la Lengua Nacional. Fue el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Ha dado conferencias y cursos en la Universidad del Valle, en Tokia, Universidad Nacional de Colombia, de Washington, Universidad de Yale, Universidad de Nicaragua, Universidad de Colorado, de Kansas, de Rochester, Universidad de Harvard, de Puerto Rico, de Ginebra, entre muchas otras. Es miembro de diversas agrupaciones y sociedades científicas. Academia de la Investigación Científica de México, la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, Asociación Estadounidense de Patólogos y Bacteriólogos, Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, Investigador Nacional de Excelencia del Sistema Nacional de Investigadores, Miembro Honorario del Seminario de Cultura Mexicana, Pertenece al Comité Editorial de Ciencia y Tecnología del Fondo de Cultura Económica. Sus trabajos de investigación han contribuido a la Medicina Mundial. Ha escrito 64 libros de temas científicos y de divulgación, y más de 150 artículos en revistas nacionales y extranjeras. En fin, que estamos ante un verdadero ícono del sabio, orgullosamente mexicano, Dr. Ruy Pérez Tamayo, a quien le brindamos ahora un gran abrazo. Muy buenas tardes. Quisiera aclarar el texto al que yo voy a presentar. No lo escribí yo. Lo escribió amigo Vicente Tirano. Porque tenía otros compromisos el mismo día que estaba hablando. Me pidió que yo viniese a este organismo, a el grabación y leyera su texto. De manera que lo que yo voy a decir, no lo escribí yo, lo escribió Vicente Tirano. Pero quiero agregar, que no subrayo tan a la línea de la saboya de la vida. Lo dice Vicente, la pasión y la inteligencia son el principio de humanas antagónicas. En principio, porque el verdadero artista no se impráncita como fortuna por las locas del delirio. El elitismo de la razón lleva por fin luego de los libros donde falle la vacía y pone la fe en los que los bebés y los archivos y los comprobados. ¿Cuál es el libro? No se oye. ¿Sí se oye? Dicen los señores que sí se oye. ¿Sí? Bueno. edificamos en la breve aventura en el lapso que se nos destina donde por fortuna tenemos varios autismos a la eternidad el practicante del oficio de poeta es igualmente un estudioso de sus procesos de análisis lo demuestra su libro El amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana su primera edición data de 1969 y en fecha reciente dio a la luz otra corregida y considerablemente aumentada donde proporciona un panorama de temas decisivos en la obra de autores mexicanos Jaime Labastida dedicó su discurso de ingreso a la cadena mexicana de la lengua a las dos disciplinas que ha cultivado a lo largo de su vida la filosofía y la poesía María Samprano, una de las grandes pensadoras de nuestro tiempo le dijo muy claramente no se encuentra el hombre entero en la filosofía no se encuentra la totalidad de los humanos en la poesía en la poesía encontramos directamente al hombre en concreto, individual en la filosofía, al hombre en su historia universal en su querer ser la poesía es el encuentro don, hallazgo por gracia la filosofía busca requerimiento guiado por un método los viejos que consiguieron lo mejor de aquello que con los tres hijos vemos un panorama se dieron cuenta de que el hombre sintió necesidad de establecer la filosofía como disciplina para ganar las pasiones y conseguir de tal modo la excelencia humana no se trataba de reafirmirlas sino de darles causa de permitirles que no nos destruyeran desde un poco Jaime de Agustín se sintió atraído por ese imán poderoso exigente en la precisión cartesiana halló caminos de inteligencia y secundidad y de dictadura sin embargo la satisfacción es consuelo de los tibios y el joven la bastida comprendió que había que ejercer la otra alma que su vocación terapia debe sufrir también como la filosofía que nos vea fatal e insoportable la poesía esa práctica absurda y estoica que no se vende porque no se vende el hombre es la única criatura que se revela a ser lo que es descubrió Albert Camus autor que como la bastida supo encauzar su sensibilidad a través de los caminos de la filosofía y la sensibilidad clínica desde sus iniciales combates el mexicano supo que si no se ofrece quien al pensar en el mundo no le hace lo construye de nuevo el poeta tiene una organización semejante pero al mismo tiempo su deber es que constituirse en mala conciencia de su miedo como equilibrar la razón con la pasión y si no se quiere lograr ese equilibrio si se quiere cultivar ambas parcelas como lograr que una no hay más terrenos de la otra de que manera someterse a ambas caballaduras y al mismo tiempo sentir que las sometemos en la habilidad en que lo permita nuestra personalidad en los libros de poesía que ha concluido a lo largo de los años desde el descenso del 1960 hasta en el centro del año que inició el premio más atlante de literatura del año 2013 Jaime la bastida va a salir a ser fiel a los reclamos de sus dos alas enriquecer su vuelo con ambas experiencias y permitir el lenguaje particular de cada uno integrante de una generación que vivió su juventud en un momento de rebelión radical contra los edificios que habían sido levantados aparentemente por los sólidos cimientos de la razón la bastida exaltó la supremacía de la imaginación es cierto pero igualmente Zafanón practicaba un discurso poético de evitar la peligrosa teoría del perjuicio y el cultivo de una poesía exteriorista que todo lo apostaba a la emoción circunstancial por la pérdida y dolor el grupo antipografinidad y pocas horas se han pillado la cédula vertical de la cual el control de habilidades eléctivas se llamó la espiga apotinada el botín es sinónimo de violencia y oposición acto instintivo justificado o no contra la autoridad al porpunificar en una espiga plantea la necesidad de sembrar sobre lo resumido en que la perdición constituye al mismo tiempo una revelación antes hablé de la construcción de la poesía de la bastida desde los textos de citado primer libro del descenso cuando su autor tenía apenas veintiún años de verdad es notoria su preocupación por hacer del poema una estructura verbal donde a manera de una catedral cada piedra cada trame cada largo tiene su parte en el todo el poema que abre el libro estaciones de un pueblo constituye una poética allí está la permanente injusticia el rencor vivo de nuestros pueblos de mujeres imputadas de nuestras tierras flacas y de nuestro mal país sin embargo en lugar de practicar la poesía que hubiera podido regolearse en la fase en la fase de la prédica política el discurso del joven poeta envolvente e inconforme lúcido y terrible confronta personas y muertes ritos y resurrección como poderosos pilares se advierte una lectura bien asimilada de Pablo que era terrúdico y mítico y del Juan Rufo que nos enseñó entre otras muchas cosas a combatir con los lugares comunes de un nacionalismo recaptado y a hacer el primer país un escenario para todas las grandes nacionales aquel que enviaron y hallaron las rutinas de oídos impandibles del niño en los noches por lo que sus experiencias y lecturas posteriores transformaron por el paso del tiempo lo llevaron a escribir palabras de hoy en la nueva conjunción mexicana la tiene dolorosa nítides y cita el otoño se extendió sobre el campo de los mares anochecía un asesino lleva sentado sobre los ojos el cadáver del hermano que mató en un día de los diagas con abundante llegó en una especie a partir de esas líneas iniciales el trabajo político de los ángeles de la vacuna se hizo un ascenso siempre al encuentro del poema extenso de la pieza de la madre que se articula en la llama de la inteligencia pero con la necesaria combustión de los huesos que daba la policía su vitalidad de la enfermedad de la enfermedad de manera irónica pero significable en alguien que se confía como él del brillo inmediato de las emociones y las moradas que las transmiten aquí en un poema donde John se atreve a decir que no era más descartada sus debilidades y grandezas la manera en que el mundo inca en él sus colminos y su alcunos es el de los cuadros de la iglesia particularmente para los vecinos los vecinos en dominio de la tarde de 1908 con todo en la bastida de los años de más grueso se reconoce de manera constante en los versos de su cultura acudamos al tema de los amantes esos guerreros en su propia batalla en su íntima y permanente en el pulpa sabe el cabal es compartido en uno de sus primeros poemas la bastida dice yo te estrecho yo te estrecho somos los dos propias bestias crucificadas en los brazos de la otra el antiguo soy más dulce de barata he aquí la vida hermosa y dura y en uno de los versos del libro dominio de la tarde ha publicado tres décadas más clara hecha dice aquí donde entra la sangre esa desintimiente luz que todos se vean un edificio de palomas crece los amantes se abrazan como consulados dos tagas de formas intensas como un relámpago del mundo fieles más adolescente que todo ser verdadero no se extingue la verdadera la verdadera que eso se va a perder las obras en obtener su corporado luego de regalar otros necesarios y brillantes combates que su gran trayectoria se ha ido en el pasado con impecable argumentación prosa bien temporal y diálogos con sus divísimos fantasmas la bastiana nos convence de lo que ha sido para él práctica vital vital e intelectual el cultivo de la palabra y el pensamiento como única manera para defendernos mejor no solo contra las adversidades que como animal solidario y animal de silencios nos corresponde vivir sino la aventura colectiva de hacer marquina e íntegra nuestra instancia en la tierra a partir del concepto de un fondo en el destino el destino es el hombre nos advierte si el destino es el hombre al invertir la certeza reconocemos que el hombre es el destino es decir el pulsón por lo que se hace en incisiones en la seda somos el destino el grato la pluma la fiebre que talla la otra fiebre luz que brota de la batalla recogemos toda la historia acumulada de la misma manera que nuestro cuerpo está a un tiempo mineral el vegetal el trotón y la célula la química y la historia la biología y la palabra si aplicamos las palabras anteriores a propios anteriores que dan estamos en camino de hacer los esposos y retratos de puerta consular del filósofo en comunión con su pónice desde que inicié la aventura en el desarmamiento del mapa de nuestra república industrial supe quien era la fe en la basada y su indiscutible lugar en las callesas sin embargo una vez que atrevo días anteriores me doy cuenta de su deficiencia y de su imprecisión en su peligrosa agotérica pero metórica hay que la verdad de su puerta un filósofo un hombre de acción pero cada otra de esas palabras debe ser apreciada en su temperatura real con el paso del tiempo y en el plazo de colegas de la academia de nuestro histórico sobre los intesos que saben contar el oro malferoso aliviar cada minuto he aprendido a conocerlo respetarlo y admirarlo difícil es decir los porcentajes porque todo lo que hace Jaime la Bastida lo hace humillantemente bien y no lo logra por obligación sino por inevitabilidad y por una obligación es un placer ama y comparte el paso del bobo y no de Gonzalo de Bacero con la misma generosidad y exigencia con la que ama la reunión de inconformes correctores de estilo oficio de juez para esto indiscutible y sella el menú para la teoría de la cual del editorial siglo XXI mientras escribe la respuesta para el ingreso de forma integrante de la academia mexicana de Bacero practique el arte de la conversación hasta las altas horas aunque al día siguiente sepan que en esa ciudad no se encuentra lo espera esa otra página en blanco llamada Campo de Boros donde la precisión del poeta y la religión metrana le exigen ambas prácticas en todas estas prácticas mortales la hiperadocina apuesta en todas sus capas si la poesía es la caminata de un equilibrista con los orientados la filosofía no corre dice Carlos cita la aventura filosófica es una muestra a favor del riesgo y la vulga y la vida no es esta también una tarea de la mujer con esas dos visiones paredas soldadas e insegurables Jaime la Bastila traduce para nosotros el mundo lo cuesta con perosa alegría y nos lleva con él a doblegar la bestia y aceptarla en nosotros y cito años de bromo años de ceniza desde el cielo desciende observa matemática resnuda la nombre de la muerte todo lo que con el aire se despliega se convierte en nada años de torno años de madera desde el mar se abre un abanico metálico de sangros veloz brillante la muerte avanza contra la casa que espera el signo cierto de la muerte yo pronuncio una sola palabra y pido que renascan los años de diamante no obstante la música fascosa de este poema un aire de angustia lo recorre el poema no se hace de interrogar y el poema está poblado de interrogantes y no de sentencias en el centro del año es un solo poema un solo impulso que le partimos a través de las estaciones testimonio a la creación incesante de la vida el signo reproductor de la existencia el gran José Boros Pisa de quien la matina publicó la edición más completa de su obra afirmaba que no se puede hablar de un libro de poemas porque la obligación del poeta es tensar las cuerdas de tal valor que un objeto ideal objeto verbal sea autónomo y se defienda con sus propias almas fiel a este sentido de composición ofrece un texto que es la suma de sus principales posesiones la espica botinada de su juventud no ha renunciado a su revertida pero tiene un carácter meditativo que no excluye el necesario impulso para emprender el reino poema de madurez suma de voces intencionales en el centro de los años es también un homenaje a quienes desde tiempos muy remotos demostraron que no hay nada bueno más preso la originalidad absoluta no existe de tal manera conduce a su lector a recorrer el pensamiento de poetas filósofos y hombres de acciones que han llegado este inútil combate acude a sus conceptos y actitudes para amar su propio discurso para consumar la propia aventura del mal por todo lo anterior puede ser subiendo en palabras de carlos y de ser impecable síntesis del hombre del pensamiento que sabe reducir al estar centro pensado y no expresado tiempo sobre un poco entre dos eternidades este programa es patrocinado por doctor rodolfo bracho cirujano coloproctólogo y no expresado